¿Cuándo usar going to? Miren, usamos going to para hablar de planes futuros o simplemente cuando algo es inminente, cuando ya sabemos que va a suceder. Por ejemplo, I am going to study tonight. Aquí lo que estoy diciendo es que voy a estudiar esta noche. Es un plan, es algo que ya tengo establecido. Un error muy común en este caso es utilizar will en lugar de going to. Y precisamente para allá vamos, ¿cuándo utilizar will? Muy fácil, este se utiliza para hacer predicciones, promesas o para decisiones espontáneas. Si no lo tenemos planeado, si es una predicción de la que no tenemos una señal de que vaya a suceder, entonces utilizamos will. Por ejemplo, I will help you with the homework. Es algo espontáneo, algo que salió de la nada, que no estaba planeado, te ayudaré con la tarea. Un error muy común es confundir will con going to. ¿Cuál es la diferencia entre stone y rock? Muy fácil, miren, stone generalmente se refiere a una piedra pequeña, mientras que rock puede referirse a una roca grande o al material en general. En la vida cotidiana, cuando estamos hablando, por ejemplo, de las piedras que vemos en el parque o las piedras que están en tu jardín, por lo general utilizamos stone. I found a stone on the path. Encontré una piedra en el camino. Entonces recuerden, stone más para temas cotidianos y para temas, digamos que de la vida diaria, de la vida común. El error común aquí es utilizar rock para referirse a cualquier piedra sin importar su tamaño. ¿Cuál es la diferencia entre freedom y liberty? Ambos significan libertad, pero freedom es más general, mientras que liberty se refiere a derechos específicos. Freedom of speech is important. La libertad de expresión es importante. Entonces ya también hemos aprendido cómo decir libertad de expresión. Freedom of speech. Recuerden, freedom of speech. En freedom of speech it's important. Aquí el error común sería utilizar liberty en contextos en donde freedom es más adecuado. Pero recuerden, lo importante es saber que siempre van a hacer referencia al mismo significado. ¿Cuándo utilizar some y cuándo utilizar any? Utilizamos some en oraciones afirmativas, mientras que any en preguntas u oraciones negativas. I have some money. Tengo algo de dinero. Observen que estoy utilizándolo en una oración afirmativa. Si no tuviera dinero, entonces diría I don't have any money. Quiere decir no tengo dinero. Aquí el error común es utilizar any en oraciones afirmativas de manera incorrecta. Diferencia entre since y for. Recuerden que utilizamos since para indicar el punto de inicio de una oración. Y for para la duración de tiempo. Pero ¿cómo así eso tan enredado? Explíquelo. Miren. I have lived here since 2010. He vivido aquí desde 2010. O I have lived here for 14 years. He vivido aquí por 14 años. Observen que en el primer caso estamos indicando un punto de partida, un punto de inicio. Y en el segundo caso estamos indicando tiempo. Entonces aquí el error común sería utilizar for en lugar de since cuando se habla de un punto específico en el tiempo. ¿Cuál es el uso correcto del present perfect? El present perfect se usa para acciones que ocurrieron en un tiempo no específico o que bien continúan en el presente. Es decir, empezaron en el pasado y continúan todavía hoy. I have visited London. He visitado Londres. Observen que no estamos poniendo un tiempo específico. Por eso es presente perfecto. Usar el pasado simple cuando el presente perfecto es más adecuado es un error que sin duda es bastante común. ¿Cuál es la diferencia entre say y tell? Say se usa para citar palabras textuales, mientras que tell para informar o instruir. Es decir, utilizo say cuando quiero decir lo que dijo la otra persona. O sea, para chismes. Y utilizo tell cuando quiero decírselo a alguien de manera directa. ¿Te lo digo? Te lo digo. She said she would come. Ella dijo que vendría. I'm telling you. Te estoy diciendo. She said she would come. Ella dijo que vendría. El error común es confundir say con tell al dar órdenes. ¿Cómo utilizar must y have to? Aquí es importante mencionar que must es un poco más formal. Y cuando entonces se trate de formalidad, esa es la que vamos a utilizar. Sin embargo, dándole otra connotación, must se utiliza para obligaciones personales, mientras que have to se puede referir a obligaciones externas. I must finish my homework. Esta es una obligación personal porque es mi tarea y la debo terminar. El error común aquí sería utilizar must cuando have to sea más apropiado. Es decir, si la situación no es muy formal, pues podríamos utilizar have to. O si es una obligación general, pues entonces también tendríamos que utilizar have to. ¿Cuál es la diferencia entre less y fewer? Less se utiliza con incontables. Y fewer con contables. Los dos hacen referencia a poco de al. There are fewer people. Ahí lo que estamos diciendo es que hay menos personas. No estaría bien decir less people. ¿Por qué? Porque las personas son contables. El error común sería utilizar less con sustantivos precisamente contables. ¿Cuál es la diferencia entre Texas yPEX o menos la que es el vivir? No estaría bien con respecto al barco de hombres. ¿Ensa que esng Anh Ooze? Yo creo que sí, estoy pensando en la母親 es que‌ ¡Gracias!